Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamando Survive a la Arena Y bueno, nada más empezar, clicquemos por aquí Y vamos a ver que nos va a ir mandando hacer por aquí Clicquemos el cofrecillo, nos dan aquí un cañoncete Vale Dice que ahora estaremos el cañoncete y que lo posicionemos aquí Otro cañoncete más Aquí en el medio, vemos ahí como van viniendo los piratas Nos consumen cinco Vemos que tenemos uno y que va creciendo poco a poco Vale, como vemos es parcial una torre de defensa, sin más Eh, se ha curado ahí uno Vemos como nos va atacando Y nos destruye nuestra base Vale, pero bueno, como vemos está predefinido aquí va a pasar También, vale, seguimos Ahí tenemos el titulito del juego Siguiente Pues nada, vamos a ver Estamos creando una así por aquí Y la otra así aquí Perfecto Ahí va Esto en principio no sé si se puede gradear No sé, hay 86 Pero Ah, ahora sí nos dejan mejorar Vemos ahí Todo es fuera tranquilamente Tranquilamente de aquella manera Estos ya mejorados Estos vienen demasiado embalados No sé si podrán mucho Veamos que no han podido Vale Pero bueno, otra más completada Estaba predefinido que iba a pasar eso Pasamos a la tercera parte del tutorial Aquí tenemos para gradearlo Como vimos antes Tenemos cero Con lo cual no nos queda otra más que esperar No sé si va a crear otro Uno más Ahí no me dice que no lo podemos crear Cofrecillo por aquí Vale Habilidad Usamos Todos fuera Y este lo que sí que podemos crear Igual es Aquí Eso es Este otro lo podemos crear por aquí Acaba aquí dando vueltas Y todavía tenemos aquí Otras cinco más Ese se me ha colado Casi lo puedo Poner otro aquí Casi acabo con él Pero se me ha colado Vemos que venía demasiado embalado Pero bueno Tercera parte del tutorial Ahí Ah no, esa no Esa no teníamos que haber dejado pasar Vale Interesante Cosa que ya ni pegando Podemos mejor Agro al 3 Ya Vemos ahí tremendo Callion ZT que tenemos Montón de enemigos Montón de enemigos otra vez Cofrecillo Nos da aquí otra vez la habilidad Vale Ahí usamos Me preparamos este Creamos así por aquí otro Eh, que se cuela Se me ha colado otra vez La fe a esta Pero bueno Esta vez ha sido completada Esta vez se ha quedado contado Vale A ver Que me das por aquí Tú Mejora Hasta el tope Mejoras también Y ya lo tenemos aquí Mejorándose al máximo A ver A ver A habilidad Aquí Cofrecillo Nueva construcción Consume 10 Vale No dice que la pongamos ahí Y la podemos mejor Esta creo que es de lentitud Veamos ahí como ralentiza Los oponentes Perfecto Aparte lo ralentiza Un huevo No dice que la pongamos ahí Me cuido aquí con este Vale Con este ya sí que nada Tendríamos que poner otro más de lentitud Pero bueno Otro gachito más completado Vamos a por la última del tutorial Que pongamos aquí en el medio Y así da un rodeo muy importante Lo que pasa es que no tenemos ninguno de lentitos Que es lo que no me gusta nada Vale, vamos con la habilidad entonces Bueno, vamos a ir a la habilidad del boss Con suerte está poniendo con él 15, 12, 10, 6, 4, 2, 1, 0 Ahí estamos Ten en cuenta que no se nos contaba Y ahora sí que ya no dan Sí, está a vista Vale, tutorial de batalla completado Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Abrimos cofrecillo Dice que abramos instantáneamente Ahí nos da la habilidad Más 2 Más 1 Nos da varios objetos Venimos al cañón CT Botón verde Y aquí lo mejoramos Vemos ahí como hace más daño Vale Dice que vengamos aquí A nuestra primera batalla normal Ahora Tutorial completado Vale Perfecto Bien El nombrecillo del personaje Lo introducimos Y desbloqueamos pues El nuevo Total sería A ver Si podemos aquí mejorar algo más 0 de 2 0 de 2 1 de 2 1 de 2 Cofrecillo Supongo que no tendremos nada A ver 500 que cuesta 800 y 4.000 Con lo cual Pues evidentemente No nos da Líder Leder Vale Esto será el ranking Está cargando Tenemos ahí Líder En cada mapita Supongo Oina 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 Vilji Vilji Vale Y aquí vemos Oldurn 960 One Helsing Azul Gun Running Champion Vale Pues nada Vamos al mapita Que nos dejan Que voy siendo este Es el que nos toca Y a ver Que damos Una de lentitud Quiero yo aquí Bueno Realmente Bueno Nos va mejor Así Mejorando Mejorando Eh Capullos No Qué mal Qué poco Hemos durado Lo que pasa También que Me lo matan Aquí en un golpe Está mal Muy mal Muy mal Bueno Hemos desbloqueado La siguiente Vemos ahí Y Bueno Un cofrecillo Más bien Ahí lo marcamos En tal Pues nada Hay que esperar 30 días No 30 minutos Supongo que sea Supongo que sean 30 minutos Vale Si no si queremos abrirlo Pues tenemos que usar aquí Pues los chismes estos Y ahí lo abrimos Y a ver que nos da Más uno Más dos del caño Un CT Trece de esas Que no nos dan para nada Vale Nada importante Como acabamos de ver Vemos ahí Cero 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 ocho Hemos aguantado Básicamente se trata de eso De aguantar el mayor tiempo posible Posición 127 Muy mal Con lo cual vamos a crear aquí Otro sistemita Cuatro segundos para comenzar Eso es Eso es Venga que podéis Esto por aquí Ahí estamos El tiempo este no me deja usar Hombre está por aquí Para que mate a alguno más Pero bueno Esto ya está perdido Hemos aguantado un poquito más Hemos aguantado un poquito más Pero Tampoco mucho más Vemos ahí Conmejoramos eso un poquito Tama Tenemos ahí 106 Cuánto tiempo ha sido esta vez Bueno Cuántos Cuántos y cuatro segundos El máximo está en Bueno Segundo 530 Vale A ver tú Este Vale Más dos Podemos mejorar eso Más uno Todavía no me da Para mejorarlo Y once De estas Vale Esto se puede mejorar Así me gusta Cañones no tenemos nuevos O sea Eso no nos da para más A ver Sendinol no se que Na Vamos a ir Recompensillas Oina No se que Vale Este es el tutorial de antes Creo yo Lo mejoramos Perfecto Es el tutorial de antes Básicamente Ni más ni menos Dos Tres Dos Vale La habilidad Esta Y ahí viene El boss Ahí viene El boss 50% Fuera 30 20 Está vía Lista Realmente vamos a guardarla Y ahora vienen Los otros Enados Estos No le ha hecho Nada No le ha hecho Absolutamente Nada Bueno Simplemente hemos arrepentido El tutorial Pensaba que iba a ser Otra cosa Pero vemos que no De hecho vemos que no nos dan nada Por repetirlo Donde tenemos que venir es aquí Y supongo que para desbloquear la siguiente mapita Tendremos que hacer algún X tiempo En este mapa de aquí Vale Vamos a hacer la última A ver si conseguimos aguantar un poquillo más A ver Aquí Tenemos que cerrar esto Y ahí vamos Venga Parece que los callesientes ahora ya hacen más daño No El bosecillo de antes No quiero usar la habilidad Te lo haría de poder bien Eso Lentitud Otra Otra Aquí Otra Más de lentitud Y Que escoren Eso 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 Ahora van aguantando más Ponecentemente Ahí estamos Haciéndole rutina Esto se puede mandar un poquito atrás Eso no me lo dejo usar Y creo que aquí se va a acabar la cosa Creo que aquí se va a acabar la cosa Además que con estos ya Ni de palo Por mucho que lo pongamos ahí No sé si matará alguno Vale Ahí está Bueno Minuto y medio Hemos hecho el doble que antes No está mal No está mal Dos de tres Dos de veinte Bien Cofrecillo que nos da Pasa que no sé si me dará para abrir Vale Vemos que hay ciento cinco Con lo cual tenemos que esperar aquí Media hora para poder abrir el cofrecillo Bueno podemos tener hasta cuatro cofres Con lo cual lo tal sería Coger y hacer otra Y en principio nada más Yo lo voy dejando ya por aquí Nos vemos chavales Quiero ボid Cейчас No No